Siempre te recordaré Y solo siento que el destino te apartara de mí Tú te marchaste sin desear, pero obligada de vista te trae Aunque sé que me recordarás a pesar que no volverás Me pregunto así, he de empezarte a buscar Todos los días me parecen igual, salgo a buscarte, no te puedo encontrar Sigo esperado, ya no comprendo por qué Tú me dejaste en la estación y la nostalgia me sepultó Cuando te fuiste en ese negro vagón, se destrozó mi corador Y él me pregunto qué sé, he de empezarte a buscar Todos los días me parecen igual, salgo a buscarte, no te puedo encontrar Sigo esperado, ya no comprendo por qué Durán los días una eternidad, desde que tú conmigo no estás Y no tengo a quien poder besar, entre mis labios poder estrechar Y eso no hace más que aumentar mi pesar Todos los días me parecen igual, salgo a buscarte, no te puedo encontrar Sigo esperando, ya no comprendo por qué Todos los días me parecen igual, salgo a buscarte, no te puedo encontrar Sigo esperando, ya no comprendo por qué